Cuestióname Cuestióname, di que no te di lo que mereces Que en tu camino solo fui tu mala suerte Que me aborrece hasta el día de mi muerte Crítame, por mi me da lo mismo Que ahora digas que solo fui un pasatiempo En tu vida que no recuerdas Ni siquiera mis caricias Pero tú siempre estarás muy dentro De mi alma y mil suspiros sentirás Mañana al despertar Extrañarás cuánto te amaba Música Porque yo, porque yo Me hice sentir lo que nunca había sentido Porque yo, porque yo En el amor igual que en el olvido Porque yo, porque yo Un día dirás que fui tu mejor amigo Porque yo, porque yo Porque yo, porque yo Cuestióname 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 Ay, cuestioname mamá Cuestióname Si yo fui tu mala suerte Cuestióname En el amor y el olvido Cuestióname, ay yo fui tu gran amigo Cuestióname, extrañarás mi presencia Cuestióname, ahora llora mi ausencia Cuestióname, tu pasatiempo yo fui mamá Cuestióname, ay que pena, que pena me da Cuestióname, ay que pena, que pena me da